Otra realidad, de que entonces la configuración está cambiando, ¿no? Y aquí tengo a Rogelio Figueroa. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Saludos, Normando, gracias por la oportunidad de estar aquí esta tarde. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿qué fue lo que tú dijiste en ese foro estudiantil? Porque han dicho que de ahí, pues, que Rogelio los invitó a que fueran más liberales y que saliera todo el mundo a tomar a pecho el pasaje bíblico de crecer y multiplicar, etcétera, etcétera. Bueno, mira, déjame empezar un poquito, ¿verdad?, con un poquito de historia. Durante los años 60, 70 y 80, había, ¿verdad?, la premisa de que la superpoblación del planeta era un gran problema, que la cantidad de gente en nuestro universo iba a aumentar a unos niveles donde no iba a haber comida, no iba a haber materiales y que iba a haber, pues, unas masas humanas muriendo de hambre en un futuro. Muchas veces se llaman malthusianas, ¿no?, predicciones malthusianas. Y eso era la forma de pensar. Por cierto, en Puerto Rico, muchos de nosotros podemos recordar que se decía que Puerto Rico era una isla pequeña y sobrepoblada. Sobrepoblada. Ese es el ideario, la conciencia colectiva que se creó en nosotros. Pero de repente, ya para los años 90 y para principios de los años 2000, nos dimos cuenta que esa conciencia colectiva estaba errada. Puerto Rico realmente no tenía un problema de superpoblación, tenía un problema de una población... De mala planificación. ...que nos hacía entender que éramos unas islas pequeñas, pero realmente cuatro millones de personas, si tú utilizas la densidad demográfica del viejo San Juan, tú las acomodas en Guaynabo y parte de Bayamón. Esa es la realidad de Puerto Rico. Entonces, pues, ahí se empezó a discutir la cuestión de la, ¿verdad?, de la cuestión demográfica en términos de mala planificación, pero también se empezó a levantar la voz de alarma que se viene escuchando ya hace unos meses de que la población de Puerto Rico está descendiendo. Puerto Rico en la isla. Y se debe a dos tendencias importantes. Una, que siendo un país desarrollado en muchos aspectos, la tendencia de fertilidad, o sea, la cantidad de niños por pareja, va disminuyendo. Yo soy el menor de nueve hijos. Mi mamá, Doña Juanita, tuvo nueve. Tú eres la excepción a la regla, y ese era el comportamiento del Puerto Rico hace... En los 60. En los 60 y 54. En los 50 y 60, y los 70, hasta los 70, tener muchos hijos era la norma, pero ya después de los 80 y los 90, se empezaron a tener tres hijos y hasta dos hijos, y ahora es menos de dos hijos por pareja. Yo me parezco que hacen y dicen, quiero tener uno y nada más. Pero ¿cuál es el problema? No solamente eso, sino que la emigración fuera de Puerto Rico, por la situación social y la situación económica, nos ha creado un Puerto Rico donde entendíamos que teníamos cuatro millones de habitantes, después descubrimos que teníamos 3.7, y hoy el censo nos dice que tenemos 3.5. Entonces tú notas en los cascos urbanos y a través de todo Puerto Rico, cientos de miles de habitaciones de vivienda, casas, apartamentos vacíos, o cientos de miles de casas que lo que vive es un viejito solo. Eso crea un problema bien grande, porque básicamente tenemos un exceso de vivienda, tenemos un mercado de vivienda deprimido, etc. Y si nosotros queremos devolverle a Puerto Rico una prosperidad, tenemos como sociedad, estamos hablando de todos, los más pobres, los de clase media, los más ricos, conocer cuál es nuestra situación demográfica, establecer cuál es el futuro poblacional que queremos de Puerto Rico y actuar para ello. En mi opinión, mínimo, nosotros tenemos que tratar de estabilizar el decrecimiento poblacional, o sea, evitar que nos sigamos reduciendo en números, porque sería un desastre, y eso se logra cuando por pareja se tienen 2.1 niños promedio, o sea, un promedio, ¿verdad? De dos niños a tres niños. De dos a tres niños, porque uno sustituye a la mamá cuando muera, uno sustituye al papá cuando muera, y el otro niño es para cualquier situación, ¿verdad?, que puede ocurrir que se pierda un niño en el camino. Y en la Universidad Politécnica, ante estudiantes de ingeniería, de arquitectura, de administración, yo les dije, miren, la tendencia es que ustedes van a tener menos de dos niños por pareja. Pues, ¿saben qué? Si seguimos esa tendencia, nos vamos a despoblar. Así que nosotros tenemos que mirar el tener más que yo cantidad de niños como algo necesario, pero, y aquí viene el pero, debe hacerse un contexto saludable, debe hacerse un contexto de gobierno, que hayan cuido para los niños, que haya atención y apoyo a las madres durante el estado de embarazo y el estado de lactancia, que hayan escuelas maternales para los niños de entre, ¿verdad?, un año y cinco años, y que haya una economía sustentable. Y a esos ingenieros, pues, yo les hice la invitación, a la vez que los invité a reproducirse, ¿verdad?, porque está establecido ahí, se les invitó a... O sea, tú no tienes problemas con eso, eso lo dijiste. Pues, claro, porque es que hay que hacerlo. Por cierto, mira, tengo un problema, estuve llamando a varios amigos míos, no los encontré en la casa, no los encontré en el trabajo, y los llevo llamando al celular hace un rato, y no contestan. A lo mejor están siguiendo una orden, alguna directriz especial. Yo creo que están en una acción de reproducción, lo cual nosotros como sociedad, yo creo que es hora que empecemos a hablar de eso en forma constructiva. Ese es el diagnóstico, pero vamos a hablar sobre otros elementos, pues, quizá apartándonos de la buena nota, el sentido del humor. Aquí la gente se ha ido escapándole, pues, uno puede especular, por la situación económica del país principalmente, que es la principal razón de uno moverse. Segundo, las condiciones de la ola criminal que hay en Puerto Rico, que a su vez trae otro problema que tú planteas, ¿no? Esa ola de criminal impacta a los sectores más jóvenes. Si usted chequea el demográfico de los muertos por asesinato, son personas jóvenes, en su gran mayoría, y tristemente, ¿no? Varones principalmente. Ok, ¿cuál es el remedio para eso? Ustedes en los debates, en los foros, han hablado sobre elementos que puedan ayudar a mejorar esta situación del país, y a su vez, frenar este éxodo. Sí, yo tengo que agradecer a Univision. Univision hizo un evento que imponía unos retos sobre los candidatos que anteriormente no se habían visto. Yo tengo que admitir que la Junta Constitucional se configuró para retar de la forma más significativa a los candidatos. Y yo creo que eso es bueno porque le saca al candidato lo mejor. Y en el foro constitucional... Se rajó uno en el camino que no pudo con la presión. Pero es que esto hay que aguantar calor para estar en la cocina o en el fogón. Así que el que quiera estar en esto tiene que entender que tiene que bregar con leña y con fuego. Así que, mira, lo que te estaba señalando era que en ese foro se estaba evaluando por qué hay criminalidad, ¿verdad? Y tratar de establecer que la fianza, si se quitaba, iba a eliminar la criminalidad. Y nosotros tuvimos la oportunidad de traer un mensaje que entendemos que es fundamental para este pueblo. Y es que los pueblos donde hay violencia es porque no hay justicia. Y mucha gente ata la justicia a las cortes y a los tribunales y a los abogados. No, justicia es desde que uno nace. Y la justicia se funda en que haya igualdad de acceso a la oportunidad. El individuo tiene libre albedrío. Si tú quieres ir a la escuela, porque la escuela es buena, porque tú no quieres ir, la escuela tiene las disciplinas que a ti te gustan, pero tú no quieres... Sus padres son responsables. Y una vez tú llegas a una mayoría de edad, pues entonces ya tú puedes escoger. Pero mientras tú eres un niño, la escuela, los sistemas educativos, los sistemas de apoyo emocional deben ser unos que no descarten a nadie. Sin embargo, en Puerto Rico, eso no es así. En Puerto Rico, cientos de miles de niños no tienen las condiciones adecuadas en las escuelas públicas y algunas privadas para encontrar esa ruta que permite que sea un ciudadano de paz, un ciudadano que entiende que se le hizo justicia desde el nacimiento. Si tú entiendes que no se le hizo justicia, tú estás rabioso con la sociedad, estás rabioso con el sistema, estás rabioso con la autoridad. Y en Puerto Rico, muchas manifestaciones de narcotráfico, de violencia familiar, de violencia contra el Estado o de violencia entre ciudadanos responden a unos resentimientos criados por la falta de justicia. Así que yo creo que lo primero es que nosotros miremos dónde estamos siendo injustos. Y yo te puedo señalar que hay unas políticas clasistas y racistas. Yo quiero traer este tema sin animosidad. Aquí hay que mirarlo desde el... Como hablamos de reproducción, igual que hay que hablar de una forma objetiva... O sea, nosotros somos un país que en el censo nos ponemos blancos cuando somos un pueblo inminentemente mulato. Mulato. Exactamente. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho pensar que decir que soy mulato nos hace ser menos. Y que decir que eres mulato o negro va a representar que tú no vas a tener igualdad de acceso a oportunidad. Pues yo creo que ahí hay una gran... una gran vía para nosotros empezar a discutir cosas que nos dan vergüenza o que nos hacen actuar como estamos actuando hablando del tema de la reproducción y de la población pero que nos abren el espacio o de la legalización de la marihuana como se ha hablado también en los últimos días pero nos abren el espacio para hablar de las cosas. Y yo creo que ese es el primer paso para solucionar los problemas de Puerto Rico. Lejos de atender los chismes del día que surgen. O sea, ¿cómo va el asunto de las propuestas? ¿Tú has quedado satisfecho de los distintos foros a los cuales se te han invitado? Sí, tengo que señalarte que en este caso puertorriqueños por Puerto Rico recuerda que nosotros en la vez pasada estábamos más atados a la cuestión ambiental que energética. Eso se mantiene ahí pero hay que añadir un paso adicional y es la cuestión de establecer una sociedad de paz. Yo creo que todos, 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 todos debemos empezar a ver por qué no tenemos una sociedad de paz. Yo creo que un elemento importante es los miedos y los miedos a los puertorriqueños se nos han sembrado con el estatus al diferente estatus. A los estadistas le meten miedo con la independencia a los independentistas miedo con la estadidad y al resto del mundo con todas las demás. Ese es uno. También el miedo al poder político que si te vas a perder el empleo si eres popular y te vienen los PNP y ese tipo de miedo creó un Puerto Rico donde la sociedad no escogía objetivamente escogía por miedo y uno no debe escoger nunca por miedo porque escoges erróneamente. Yo creo que eso es un punto que nosotros como partido hemos estado impulsando de que le perdamos el miedo al estatus o escogemos el que sea que le perdamos el miedo a los partidos políticos si te fijas nosotros los cuatro partidos se enfrentaron a nosotros trataron de obstruir nuestra inscripción sin embargo ¿Los cuatro partidos? ¿Quiénes? Hubo cuatro cuando nosotros nos inscribimos el PNP el PPD el PIP y el MUS en aquel momento se opusieron a la inscripción pero tengo que señalarte que en el referéndum del otro día hubo una colaboración entre el PPT PPR MUS PIP inclusive miembros del Partido Popular y del Partido PNP uno no puede cargar el resentimiento yo creo que aquí uno tiene que aprender que hay situaciones y que uno debe pasar la página y entrar en lo próximo así que esa es una la segunda que es muy importante esta es la cuestión del racismo y el clasismo yo creo que más allá de decirle mono al comisionado residente en Washington del Partido Popular que así fue el candidato o decirle que el presidente Obama debe irse a África con su esposa como el guineo eso es la punta del témpano en Puerto Rico hay una gran cultura de racismo que está oculta dentro del poder político y que le está haciendo daño a Puerto Rico porque no se ha atendido yo creo que eso es algo que hay que atender y hay que traer un gobierno que esté dispuesto a mirar esto de frente constructivamente y decir basta ya de racismo y clasismo vamos a gobernar para todo el mundo por igual para que haya justicia y haya paz esa es la segunda propuesta del PPR la tercera el cañón por la educación la mejor oportunidad del referéndum fue establecer que el pueblo de Puerto Rico no quiere combatir el cañón con el cañón o sea la eliminación de la fianza era combatir la violencia con más violencia porque iba a ser represión esa es la propuesta por lo menos de los dos principales candidatos la Guardia Nacional la fura la furización por así decirlo en un término de la policía etcétera etcétera y los predator y los predator volando por encima y las cámaras vigilando a todo el mundo según se mueve eso no funciona así que nosotros no podemos combatir el cañón con el cañón el cañón se combate con la educación y la educación se logra primero estableciendo lo que ha ocurrido en el referéndum educación política para los adultos yo creo que el proceso educativo del referéndum fue una maravilla porque hubo una se venció la ignorancia con la educación porque los grupos minoritarios los grupos sociales los partidos emergentes traemos un mensaje de educación sin embargo había el otro mensaje de manipulación y la educación venció la manipulación yo creo que eso es un gran éxito y demuestra que la educación de los adultos más allá de los niños es prioritaria y luego rescate el sistema educativo público en Puerto Rico se está dando un fenómeno y es que la clase media está culpando mucho a la clase baja de sus desgracias dicen yo no tengo wifi gratis él tiene wifi gratis yo no tengo yo pago 500 pesos de luz y ellos tienen luz con subsidios pero yo creo que eso no va a resolver nada yo creo que lo que va a resolver es que nos demos la mano mutuamente la clase media tiene quizás el conocimiento la inteligencia la preparación académica pero no tiene los números o sea no tiene suficientes votos para alcanzar un gobierno distinto la clase marginada y la clase pobre y la clase baja tiene los votos y yo creo que aquí hay que crear una gran coalición para rescatar las cosas que son comunes cuán preparado está el PPR en unión de los otros partidos para la ofensiva que viene que es el llamado de las tres cruces y van a empezar a meter miedo a un voto por vamos a no mencionar a Rogelio por Rogelio es un voto a favor de Fortuño y si usted vota por Rogelio Fortuño se nos puede colar eso desde la tribuna del Partido Popular en la tribuna del Partido Novo Progresista un voto por Rogelio va a impedir que siga el progreso y que levantemos la economía evita eso con tres cruces ya lo conozco entonces llevo 22 años bregando con ellos o sea cuán preparado está el PPR en tu caso cómo van a trabajar con eso para tratar de romper con esos esquemas bueno reconociendo que no estamos solos yo creo que ya aquí se reconoce que los partidos tradicionales han sido cooptados yo tengo que decir que la inmensa mayoría de los populares y la inmensa mayoría de los PNP no piensan como las personas que se han adueñado de las cúpulas tanto del Partido Popular como del PNP e inclusive del PIB pero el PIB es un caso aparte pero en esos dos partidos el pueblo popular y el pueblo estadista no piensan como los líderes de las cúpulas y hay una gran oportunidad que el pueblo de Puerto Rico vote por el estatus que prefiera porque son una papeleta aparte o sea que y ustedes han dejado en libertad en eso totalmente yo creo que es importante mira ¿por qué? porque este plebiscito no es conducente a ninguna decisión particular es más bien una encuesta es un sondeo es verdad una consulta y yo creo que es bueno que ocurra para saber exactamente cuántos piensan que esto debe ser colonia y cuánto no debe ser y en su caso personal ¿la va a echar en blanco? ¿va a ejercer su derecho al voto? por lo menos la primera pregunta ¿no? no, yo voy a votar y voy a escribir unidad, educación y empleo ¿por qué? porque yo estoy mira, yo te tengo que ser honesto yo estoy preparado para administrar a Puerto Rico bajo la colonia bajo la estadidad bajo la independencia manteniéndonos puertorriqueños y buscando autosuficiencia yo creo que las metas deben ser dos dos mantenernos puertorriqueños y buscar la autosuficiencia y yo sé que eso se puede lograr bajo cualquier estatus bajo cualquiera porque el mejor caso es Cataluña en España es parte de España sin embargo los catalanes son una nación aparte tú te vas al territorio vasco allá en Pamplona y es también lo mismo así que yo creo que nosotros ya el miedo ese de que vamos a perder la identidad si nosotros nos fortalecemos como pueblo no debemos tenerlo y la autosuficiencia es posible bajo cualquier estatus también así que si nosotros nos enfocamos en dejar los miedos atrás en dejar la marginación el jacismo y el clasismo en cambiar el cañón por la educación nosotros nosotros podemos como pueblo alcanzar la autosuficiencia y tener cualquier estatus así que nuestro llamado va a ser el siguiente en la elección usted vota por el estatus que usted quiera pero para gobernar de la oportunidad puertorriqueña por Puerto Rico porque nosotros hemos demostrado que se pueden unir ambientalistas desarrolladores comunidades y empresarios eso ya se aprobó la vez pasada y esta vez le estamos demostrando que podemos unir clase media clase alta caserío residencial urbanización para un propósito común y yo creo que hay un tema último que hay que hablar las mujeres en Puerto Rico han sido marginadas más allá de raza de color y de clases siempre han sido marginadas y hay que empezar a crear una sociedad que le haga justicia al género femenino y yo creo que un paso importante y una de las propuestas de nosotros es que se establezca cuido para los niños desde un año desde un año de edad hasta obviamente hasta edades de 10 grados de 10 11 en todas las escuelas las escuelas públicas de Puerto Rico deberíamos coger todos esos empleados que están en la burocracia en las regiones en los distritos reubicarlos en las escuelas y permitir que se abran centros de cuido para que las madres y padres de Puerto Rico que también tengan unos centros de cuido las escuelas maternales si es fundamental y que en todos los grados hasta cuarto año etcétera si el niño no tiene clase porque no llegó el maestro o salió temprano o algo pasa haya un cuido haya un sitio un centro de estudiantes donde hayan diferentes disciplinas para que los padres puedan trabajar y estudiar sin tener la preocupación que su niño va a ser soltado a la calle yo creo que eso va a permitir una productividad en Puerto Rico que nos va a sacar en gran medida de la pobreza porque mucha gente no lo sabe pero la población más desempleada de Puerto Rico son las mujeres en estados reproductivos hay casi 400 mil mujeres en estados reproductivos que quieren trabajar y pueden trabajar pero no lo hacen porque sus niños no tienen el apoyo de cuido en las escuelas también hay otro caso también importante al día de hoy cuando una mujer queda embarazada se le adjudica la responsabilidad de ese embarazo en parte al patrono es como que si el patrono es responsable de pagarle cuando está en el parto del tiempo de lactancia y eso crea una desventaja en términos de opciones de empleo a las mujeres yo entiendo que es de interés de la sociedad no del patrono el que nuestras mujeres y nuestras parejas las parejas las familias tengan niños y debe ser la sociedad el pueblo de Puerto Rico el que apoya económicamente a las mujeres cuando están en estado de embarazo y en estado de lactancia para que así no estén en desventaja en términos de obtener empleo porque un patrono le diga no, no te contrato porque me vas a quedar embarazada y te vas a ir durante 4 o 5 meses y voy a perder dinero yo creo que eso es una medida importante que los políticos debemos estar hablando para crear justicia en Puerto Rico muy bien en estos 74 días ¿qué resta? ¿qué foro? aparentemente aquí que yo he notado algo primero una campaña muy lenta en términos de proselitismo que como que parece que pisa y no arranca y segundo he estado viendo como que algo muy lento el asunto de los debates de los candidatos a la gobernación hasta ahora lo que hay planchado es uno hasta ahora lo que hay planchado es uno se eliminó uno que yo entiendo que es una tragedia el del canal 4 se eliminó y yo entiendo que los debates son determinantes en el momento de las personas votadas y había otro contra el mundo ese no ha cuajado todavía está en proceso tenemos las personas trabajando con esto ¿y cuán aspectado está? están trabajando para octubre 25 prácticamente dos semanas antes de las elecciones ¿está bien aspectado? se está trabajando yo entiendo que va a ocurrir y hay uno en la universidad de Puerto Rico quiero señalar que en las elecciones pasadas hubo cuatro debates no hubo tres el primero fue de la PES de la asociación de estudiantes de periodismo de la universidad y fue en la IUPI lo que pasa que fuimos tres candidatos no fuimos cuatro Fortunio no asistió a ese primer debate pero fuimos Aníbal fue Aníbal fue Edwin Irizarry Mora y fue yo y fue un debate excelente luego fue el del Canal 4 el del Canal 11 y el del Canal 2 o el de Univision ¿verdad? el del Canal 11 y el del Canal 2 ahora mismo lo que estamos viendo es que va a ocurrir el septiembre 11 va a ser el de el sistema Nájemende sistema que es una universidad educativa exactamente entiendo que hay un proceso ahora mismo en términos de Univision que está ahí también mirando para principios de octubre lo cual deseamos que ocurra ¿un debate o un foro? entendemos que va a ser debate yo entiendo que va a ser debate porque ya en términos de lo que se está expectando es que la UPR y Univision van a buscar también este mismo concepto educativo y de comunicaciones para que el pueblo de Puerto Rico tenga un ¿verdad? un debate educativo ahí es donde único puede hacer contraste de hecho gracias a esos debates fue que la figura de Rogelio Figueroa despegó y todo el mundo decía y quedó sorprendido con Rogelio mira y yo creo que es bien bueno porque yo te tengo que señalar algo que ocurrió en el en el Junta Constitucional fue el primer evento así mediático de seis candidatos y la gente pudo notar más allá de las características de cada cual pudo notar dos discursos pudo notar el discurso tradicional que básicamente se nota cada vez que es más de clase de una clase privilegiada y pudo notar el discurso nuevo que es un discurso de apertura y de buscar nuevas avenidas para resolver los problemas de Puerto Rico y yo creo que el pueblo de Puerto Rico debe estar bien pendiente a los partidos nuevos y debe estar bien pendiente a las propuestas de puertorriqueños por Puerto Rico porque son una alternativa a la política tradicional y en tono de mofa ¿verdad? yo creo que esta emoción que se ha creado con el tema de la reproducción debería ocurrir todo el tiempo cuando nosotros hablemos de otros temas de hablemos de temas que no se hablan como hablamos del clasismo en Puerto Rico y cómo resolverlo que hablemos del tema de la energía producida por los ciudadanos y cómo atenderlo de cómo podemos reconfigurar la autoridad de energía eléctrica cómo podemos reconfigurar la autoridad de acueductos cómo podemos hacer de las APP en vez de alianzas públicos privadas alianzas públicos cooperativas y que el pueblo sea dueño también yo creo que ese es el tipo de discurso que emociona a la gente porque si no la gente se siente ajeno al discurso político lo de hoy fue un fenómeno porque yo creo que todo el mundo de alguna manera o otra se relaciona con la reproducción y se sienten tocados con ese discurso ¿cómo va a cuadrar el partido puertorriqueño por Puerto Rico? para momentos de información ¿no? en la pasada elección ustedes presentaron un cuadro de candidatos prácticamente a todas las posiciones incluyendo más de un candidato a las posiciones por acumulación en algo parecido en movida parecida a la del PNP y el Partido Popular que tradicionalmente han hecho para esta elección ¿van a usar esa misma estrategia? ¿o van a utilizar por ejemplo la estrategia que ha usado el PIB y que el MUS está también imitando en esta de presentar un solo candidato que pueda acumular en todo Puerto Rico y que pueda potenciar las posibilidades de obtener una silla en la Asamblea Legislativa del país? Sí, yo creo que aprendimos mucho desde la elección pasada hay unos cambios no solamente vamos a llevar un candidato por acumulación al Senado y uno a la Cámara sino que nos vamos a llevar candidatos en todos los distritos por cierto hemos estado en conversaciones informales todavía no formales en términos de cómo nosotros para los candidatos de distrito le hacemos un llamado al pueblo de Puerto Rico de que uno en la legislatura lo peor que tú puedes tener es que haya un solo partido controlando la legislatura eso es un error la diversidad en la legislatura es fundamental esa es la base de la legislatura dos cuando miramos los partidos tradicionales aun cuando pueden ser de diferentes colores el estilo político es el mismo así que le estamos haciendo un llamado al pueblo de Puerto Rico a que descarte en términos de la legislatura a los partidos tradicionales y que nos den una oportunidad a los partidos nuevos que en la suma vamos a tener suficientes senadores y representantes por acumulación que en la suma vamos a tener suficientes representantes de distrito y senadores de distrito para crear una legislatura diversa y en balance con los partidos tradicionales ese que está allí se pasa diciendo en días como este es un día triple S verá que esa frase es tuya día triple S así que yo estoy seguro que él te va a dedicar un buen segmento hoy en el programa a las 5 de la tarde porque cree que es la diversidad en la legislatura ese muchacho que está ahí es porque él ama la democracia él es una persona que ama la democracia y la democracia se nutre de la diversidad y no del monopolio de un solo grupo en ese sentido era un peligro que tenían los partidos llamados emergentes partidos minoritarios si se hubiese aprobado esta reforma del concepto de la limitación o eliminación de escaños legislativos porque esto cerraría la posibilidad de que partidos minoritarios tuvieran algún tipo de representación allí si mira y quiero señalarte esto y quiero que la gente me escuche bien porque esto es importante que lo veamos objetivamente eso sería terrible porque nos crea una gran desventaja pero ya hay una ley que creó desventaja la ley en términos de los fondos electorales cuando nosotros nos inscribimos la vez pasada era igual para todo el mundo y todo el mundo más o menos tenía el mismo acceso a poder comunicarse pero una vez el coquí se inscribe y lleva un mensaje que transformó parte de la política en Puerto Rico con emoción muy buena lo recordamos pues se dieron cuenta los partidos tradicionales y cambiaron la ley entonces lo que hicieron es que para los ciudadanos que forman partidos el acceso a las comunicaciones va a ser mucho menor que los partidos tradicionales ¿por qué? porque nosotros no tenemos pareo porque nosotros no podemos recaudar 5 millones nosotros no tenemos gente que puedan aportar 5 millones de dólares pero los partidos establecidos si tienen gente que mediante ¿verdad? coacción intimidación mediante quick pro quo u otros tipos de ¿verdad? de gestiones pueden donar 5 millones entonces los partidos cogen 5 millones en pareo y eso crea una desventaja bueno estamos hablando bueno estamos hablando de que va a haber 10 millones de dólares en términos de publicidad para los partidos tradicionales y solamente un millón de dólares para los partidos emergentes pero hay algo interesante y estás vetado de levantar fondos por el lado en adición a ese millón de dólares puede levantarlo pero la realidad es que cuando yo llamo a mi gente para pedirle donativos ellos me pueden dar 15 pesos 20 pesos pero no pueden darme donativos de mil dólares ni de dos mil dólares como ocurre en los partidos tradicionales tú no haces desayuno ni almuerzo a 75 pesos el plato no me va nadie me tengo que comer yo el revoltillo con la trastada y el jugo de toronja mira así que lo que pero fíjate lo bueno es que yo creo que aquí en la unión está la fuerza yo creo que aquí hay dos grandes polos que se han configurado en Puerto Rico hay un polo tradicional se conoce como clasista se conoce como un polo para más bien un tipo privilegiado de gobierno y hay un polo nuevo que son los partidos emergentes que buscan una propuesta mucho más social y yo creo que en esa multiplicidad me entiende que hay cuatro partidos el PIP el PPR el MUS y el PPT que aunque no aunque no revueltos estamos con un discurso que es unitario yo creo que va a representar cosas muy interesantes para estas elecciones ¿como cuáles? ¿como cuáles? el voto el voto a favor del estatus que usted prefiera pero un voto en contra de las prácticas clasistas excluyentes marginadoras y racistas que ya se notan que son permitidas en los partidos tradicionales en sus cúpulas y yo creo que las bases del PNP mayormente de barriada de caserío de comunidades de clase media baja y la base del partido popular mayormente comunidades de campo comunidades urbanas no van a permitir que sus partidos sean cooptados por unas personas que ya se desconectaron del propósito fundamental de esas organizaciones en su fundación y que van a querer rescatar para el pueblo de Puerto Rico una política para el pueblo y yo creo que eso está en una gran coalición como se hizo ahora para el referéndum a favor de Puerto Rico y de atender las necesidades del pueblo que son que el pueblo esté unido que el pueblo tenga acceso a educación pública de calidad y que el pueblo tenga acceso a los sistemas productivos para nosotros aumentar la economía yo voy a hacer una pausa voy a regresar en breve con nuestro invitado Rogelio Figueroa pero a la misma vez voy a darle unos minutitos si Rogelio no tiene problemas para que el público le haga algunas preguntas y converse con Rogelio Figueroa aquí en WKQ 580 y me gustaría también entrar en otros asuntos aquí en WKQ 580 son las 3.30 minutos yo soy Normando Valentín y hoy estoy sustituyendo al compañero Luis Francisco Ojeda regresamos en breve y su lengua también llévatelo café bueno son las 3.40 minutos estamos en vivo señoras y señores yo soy Normando Valentín hoy sustituyendo al compañero Luis Francisco Ojeda que ya el próximo lunes estará aquí con su lengua 760 765 765 6020 gracias Rogelio tú no trabajas aquí te sabes el número no me lo sé desde hace años muy bien excelente para que ustedes tengan la oportunidad de hacerle algunas preguntas un fogeito aquí pues que pocas veces usted tiene la oportunidad de dialogar directamente con uno de los candidatos a la gobernación y aquí lo tenemos y de esa forma porque uno lleva unas líneas de preguntas pero los intereses de ustedes pueden ser otros y es válido también que ustedes tengan esa libertad de expresión y demás claro está yo yo mantengo el derecho de pedir respeto para el invitado porque si yo les doy la oportunidad es para que ustedes se comporten disentir no es desamaro usted puede disentir y puede hacer una pregunta si usted entiende que no le gustó algo pero venir con pues con cosas de turba aquí no aquí no 765 6020 buenas tardes está en el aire se me identifican claro está les pido que bajen el bendito radio para que no tengan problemas a la hora de interactuar con nosotros porque si no pues se me pierden como lo dice el compañero Luis Francisco Ojeda buenas tardes está en el aire Rivera yo tengo esta pregunta para Rogelio Rogelio sube por aquí la bocina mi querido Pacheco a ver si para podernos escuchar yo te estoy escuchando dígame tengo esta buena pregunta para Rogelio como él quiere que nos reproduzcamos y cuando aquí en Puerto Rico no hay ningún empleo ni nada como trabajar de donde se va a sacar los empleos el que tiene un empleo tiene que buscar como tres más para poder sobrevivir en este país si tiene razón y eso fue el contexto en el cual se respondió la pregunta a estos estudiantes de ingeniería y de arquitectura en la universidad politécnica se están adiestrando cientos de jóvenes para ser ingenieros arquitectos ingenieros químicos electricistas pero muchos de ellos tienen que emigrar sin embargo en Puerto Rico tenemos los recursos para producir toda nuestra energía toda nuestra comida para poder crear unos sistemas de transporte integrados de mar tierra autobuses trenes tenemos la oportunidad de reconstruir las ciudades y crear vivienda económica sin embargo eso no se da pero está a nuestro alcance y entonces la invitación que se le hace al pueblo es no sigamos huyendo a reclamar el poder y reclamar lo que es nuestro y rescatar todas estas oportunidades para el pueblo y una vez rescatadas entonces el pueblo se va a sentir cómodo y no se va a cohibir que fue la invitación que se le hizo a tener la reproducción que nosotros merecemos tener en Puerto Rico en un despoblamiento y una migración muy bien vamos a la próxima llamadita buenas tardes está en el aire sí buenas tardes Armando de Rogelio ¿con quién hablo? es Acevedo de Corozal Acevedo de Corozal adelante mi amigo sí yo quiero hacer una pregunta pero un par de preguntas de Rogelio ¿verdad? una de las de otras tiene una riega con la otra es porque esas buenas ideas que él tiene durante el 4 de año él se mantuvo silente ¿verdad? y no se hizo presente ¿verdad? en la educación de este pueblo ya vimos que se puede ¿verdad? unir un pueblo ¿verdad? en contra ¿verdad? de hacer cosas de convertir hacer cosas grandes segundo que si él estaría dispuesto a trabajar en la vida de uno de los partidos y porque en vez de correr para la gobernación no se postuló para el Senado o la Cámara donde él pudiera tener voz el cuadriario completo mira gracias por la pregunta en primer lugar hay dos cosas primero ¿por qué no estuviste presente? y segundo ¿por qué no corres para la asamblea de la isla? no es que estuvimos presentes lo que pasa es que la política mediática a veces te cohibe que tú puedes hacer muchas cosas si yo le digo a usted que yo estuve trabajando con profesores con científicos con ingenieros de todo Puerto Rico desarrollando el plan para mover a Puerto Rico de 100% dependencia en petróleo a 100% autosuficiencia energética pues lo hicimos pero no podemos estarlo llevándolo en el contexto político porque entonces se daña los mismos miembros de los grupos se van a quejar así que estuvimos trabajando con eso estuvimos trabajando con Roosevelt Roads una de las propuestas más lindas que se han dado en Puerto Rico se llama Ciudad Solar Ciudad Solar era convertir las mil y pico de casas de Roosevelt Roads que están ahí abandonadas en una ciudad que producía más energía de la que consumía para eso hablamos con varios liceos e institutos en Puerto Rico para que las facilidades de la escuela superior de Roosevelt Roads fuera convertida en una escuela atada a la energía y al ambiente si yo sigo hablándoles de los proyectos que hemos hecho con grupos de reciclaje para basura cero en contra del incinerador de adhesivo a favor del compostaje y el reciclaje de materiales orgánicos para producir abonos en Puerto Rico a favor del desarrollo agrícola tecnológico inclusive con estudiantes de robótica para el desarrollo de máquinas que sirvan para el cosecho de café de forma mecanizada y no a mano se lo pueden mencionar múltiples gestiones que yo como profesional y como puertorriqueño he llevado a cabo pero que en ese contexto no se podía incluir la política pero se ponía Puerto Rico primero ahora si usted nota hemos estado participando en la política logramos un gran éxito con la cuestión del referéndum y sabemos que si seguimos actuando como ciudadanos y como políticos de forma balanceada vamos a lograr el éxito como gobernador Puerto Rico necesita un gobernador que sepa de ingeniería que sepa de tecnología que sepa cómo integrar comunidades que sepa cómo integrar empresarios y ambientalistas que sepa cómo integrar diferentes clases sociales ese candidato a la gobernación soy yo si usted me da la oportunidad yo lo voy a gobernar para todos en Puerto Rico de una forma muy distinta a la que ustedes han visto hasta el día de hoy muy bien vamos a la próxima llamadita buenas tardes está en el aire buenas tardes no me mando saludos con quién hablo se habla Héctor Díaz de recibo saludos Héctor Díaz si ya se puede estar en el aire tengo a Rogelio a mi lado adelante con tu pregunta ah pues saludos a Rogelio también mira me gustaría que Rogelio se manifestara respecto a si favorece o no este estatus colonial de Puerto Rico y sobre el plebiscito muy bien el mecanismo el mecanismo para destruir la colonia es la unidad de pueblo los sistemas coloniales tanto locales porque aquí hay una colonia local yo le llamo la colonia cañera o sea que es más bien como si fueran unos hacendados que vengan al pueblo de Puerto Rico como si fueran sus peones o esclavos y está la colonia política que es la colonia que viene del exterior y se hace cómplice de la colonia local yo creo que la medicina contra la colonia es la unidad de pueblo y la unidad de pueblo se logra cuando se le pierde el miedo al otro puertorriqueño y nosotros hemos estado comprometidos por décadas en este mensaje y al día de hoy se avanza cada vez más en esa dirección así que yo entiendo que la colonia está cediendo de una forma constructiva y que vamos a tener el asunto de estatus creando país a la misma vez en vez de dividirnos como lo gracias al amigo del Derecibo vamos a la próxima buenas tardes está en el aire saludos muy buenas tardes Normando saludos ¿con qué hablo? tú hablas con Pedro Luis ¿te acuerdas que te llevó el libro de los huracanes? sí señor claro que sí ¿cómo estás? pues bien gracias a Dios y tengo una información para ti pero déjame hacerle una pregunta a Rogelio sí sí porque él está hablando de la procreación ¿y cuántos niños tiene él? ninguno pues que tenga seis porque promete tres por cada pareja pues mira yo soy el menor de nueve hijos cuando yo nací mi papá tenía cincuenta y tres años tengo cuarenta y ocho me quedan cinco tú estás a tiempo sí yo creo que mira yo creo que aquí tenemos que dejar la cultura del pisoteo aquí todos tenemos derecho de opinar todos tenemos derecho de dar lo que entendemos la mejor perspectiva y el hecho de que una persona no sea narcotraficante no quiere decir que no pueda proponer soluciones para atender el asunto de las drogas en Puerto Rico y que una persona no sea enfermera no quiere decir que no pueda hablar del sistema de salud aquí todos podemos de acuerdo a nuestra preparación a nuestro conocimiento dar nuestra opinión de eso se trata la democracia y lo que yo invito al pueblo de Puerto Rico es que dejemos la cultura del pisoteo y empecemos la cultura del respeto y de la apertura y tuviera como muchas de las cosas mejoras en Puerto Rico y no hay edad para hacer eso el último retoño mío llegó a los cuarenta y uno y ya yo soy un papabuelo así que vamos a la próxima buenas tardes está en el aire buenas tardes Ortiz de Bayamón Ortiz de Bayamón saludos Ortiz sume por ahí normal los saludos hola a Rogelio mi opinión es que Rogelio tiene un poder de convocatoria muy extensivo tiene una preparación académica muy buena y tiene unas ideas fantásticas mi opinión sería y mi recomendación que lo necesitamos en el Partido Popular porque en el partido que está va a correr mucho tiempo para poder desarrollar todas esas ideas que tiene muy bien gracias amigo te están haciendo la invitación de entrar al Partido Popular espérate de hecho yo creo que tu familia viene de ese linaje toda es mi propiedad nacionalista y tengo muchos familiares estadistas también una vez un señor me hizo ese mismo planteamiento en un garaje de gasolina y se acercó a mí y me dijo mira pero es que tú vas a hacerle daño al Partido Popular le dijo eso ¿verdad? y tú sabes una cosa si este Partido Popular fuera el Partido Popular de 1950 o si este Partido PNP fuera el Partido PNP de 1968 la historia sería distinta pero ustedes ustedes los que están viviendo del Partido Popular y están viviendo del Partido PNP se han olvidado del pueblo y las ideas extraordinarias de Muñoz y de Ferrer ustedes se las han olvidado y se han pensado más en el egoísmo de unos pocos y no en los ideales de un pueblo que soñó con estos partidos para adelantar cosas y en Puerto Rico al igual que el Partido Popular en el 38 y el Partido PNP en el 68 hacen falta partidos nuevos para dejar atrás partidos como era el Partido Republicano o como era el Partido Liberal que ya no le servían al pueblo vamos a la próxima buenas tardes ¿está en el aire? sí, para participar sí, para participar está en el aire mi amigo ¿con quién hablo? Ángel Méndez de Santurce señor Méndez de Santurce Ángel Méndez adelante con su pregunta para Rogelio sí, una pregunta a los rodillas después de la elección el premio el PPT el MUN ¿prende dar cuentas económicas al pueblo? porque Rogelio como que se parece a los cantantes de Navidad que luego desaparecen y no se sabe más de ellos se la pusieron a la Navidad no, por cierto la ley la ley la ley que dura meses le digo al estimado caballero dura meses se audita cada centavo la audita es el contralor la audita la Comisión Estatal de Elecciones y cada dólar se tiene que justificar y nosotros lo justificamos como una campaña educativa donde en todo momento lo utilizamos de forma constructiva y no en ataque no en difamación y no en demagogia así que el dinero del pueblo puerto rico está bien servido con puertorriqueños por puerto rico lo que hace falta es que ustedes voten por nosotros y tú verás que podemos traer cosas nuevas para el pueblo puerto rico sigo con el cuadro lleno pero a través de Facebook que también nos pueden seguir me escribe por aquí Edwin Arroyo dice pregunta hipotética dado el caso de que saliera electo como gobernador Rogelio y su legislatura y Senado fueran de otros partidos ¿cómo él podría poner en práctica sus ideas si la experiencia nos ha enseñado que un gobierno compartido no funciona eficientemente? lo que pasa es que mira todos los coquíes vienen de otros partidos el coquí se formó de estadista independentista totalitarista de populares PNP independentista socialista comunista y nacionalista todos los puertorriqueños hemos pertenecido a un partido o hemos votado por un partido anteriormente pero si tenemos una meta de país y la meta que yo he hablado el nosotros atender el estatus de la unidad el nosotros terminar con la marginación el clasismo y el racismo el nosotros crear un partido un puerto rico autosuficiente son razones suficientes para nosotros trabajar unidos déjame pararlo ahí porque yo creo que en eso tú tienes razón nosotros hemos tenido dos buenos ejemplos en dos situaciones históricas distintas del ochenta al ochenta y cuatro Carlos Romero Barceló fue el gobernador y el partido popular controló la legislatura y bajo Aníbal Acevedo Vilar del dos mil cuatro al dos mil ocho pues Aníbal fue el gobernador con una legislatura del partido nuevo progresista si en lugar de hacer lo que hicieron que el partido popular en aquel entonces era maravilla maravilla para cerrucharle el palo a Romero y ahora este entre que desaclinto Rosselló y primitivo fue cuadrar y trancar la cosa para que Aníbal se cayera si se hubiesen impuesto a gobernar como el pueblo los puso a lo mejor la situación hoy en día no sería la que estamos viviendo y se hubiesen logrado muchos proyectos y no hubiésemos tenido esos dos huecos en la historia y yo creo que eso Rogelio tiene 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 la realidad no hay que tenerle miedo a los gobiernos compartidos lo que hay que tenerle miedo a los que pongamos a dirigirle a esos gobiernos compartidos porque si tenemos la madurez ¿por qué en países como Estados Unidos por ejemplo funcionan cuando un congreso es de un lado y otro y más o menos el país y se llegan a consenso y aquí no podemos tener la misma capacidad? eso es triste eso es penoso pensando yo acá como decimos nosotros en Twitter buenas tardes está en el aire buenas tardes hola saludo buenas tardes yo soy Juana F.C. de Isabela soy profesora oiga Juanita hágame un favor bájeme el radio para que no se me confunda no me cuelgue no mi amor en la vida y mero que me estás llamando desde Isabela imagínate estoy seguro que estás loca por hablar conmigo hacerle la pregunta a Rogelio y Rogelio está ya listo para anotar desde Isabela a Puerto Rico doña Juanita profesora adelante estoy aquí buenas tardes buenas tardes lo que quería decir sobre gobierno compartido la enfermedad no está en 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 la en la en la gente está en la sábana cuando los populares fueron mayoría en las cámaras en la cámara de Senado Romero Barcero era el gobernador y no hubo ningún problema lo que pasa que la sangre del PNP es terrible otra segunda cosa le pregunto a Rogelio Rogelio yo creo que Puerto Rico nosotros somos pobrecitos para pagarle dos millones a 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 yo creo que cada partido debe buscarse los dineros para competir como partido buenas tardes bueno mira en primer lugar ese mensaje de que unos puertorriqueños tienen mala sangre simple y sencillamente porque tienen otra preferencia política eso es parte del veneno que ha sido sembrado en nosotros por la política tradicional y yo invito al pueblo de Puerto Rico a que empecemos a sacar eso de nuestro ideario de nuestra conciencia colectiva y de nuestro verbo segundo nosotros como pueblo tenemos una grande necesidad económica pero no somos pobrecitos y tenemos una democracia y tenemos un sistema capitalista y nosotros tenemos dos alternativas o vamos por un sistema socialista donde se exige a los medios que tienen que dar tiempo igual a todos los partidos para comunicar sus propuestas o usamos el método capitalista donde se le da el dinero pero un dinero para utilizarse en medios de comunicación y yo quiero señalar lo siguiente lo que hay es una gran injusticia lo que debería darse la misma cantidad de dinero a todos los partidos pero no sé si usted lo sabía que a los partidos tradicionales que han estado siempre básicamente tienen 10 millones de dólares 5 millones que le exigen a los ciudadanos que trabajan muchos de ellos en el gobierno y como contratistas y 5 millones en pareo y a las organizaciones nuevas un millón yo creo que debería ser un millón para todo el mundo más dinero aparte para los plebiscitos para hacer campaña en plebiscitos si eso es así yo creo que debería ser un millón para todo el mundo porque estamos en el sistema capitalista o si usted quiere un socialismo pues entonces obligamos a las estaciones de tele no uno más usted no sabe que muchos empleos de productores de sistemas técnicos etcétera se sustentan ese no es dinero perdido ese dinero se queda en la economía de Puerto Rico no es dinero que se va afuera bueno gracias a Rogelio Figueroa por haber estado aquí esta hora y a ustedes por sus llamadas se portaron bien y tienen la oportunidad de dialogar con uno de los candidatos a la gubernación gracias Armando por esta oportunidad y al pueblo de Puerto Rico como saben crecer y multiplicar ay mi madre bueno son las 3 con 56 me dio calor pon tu mano voy a la pausa regreso en breve con el próximo cliente que tenemos aquí en Ojeda en el 580 gracias Armando gracias Armando gracias Armando gracias Armando